¡Muy buenas pegas gachorotes! Vamos con el segundo boss de Roca Negra, ¿vale? Vamos con la arena Hierro Negro, su poder es que invoca un espectador 1 a 1 con provocar, lo suyo sería meterte mejor el guerrero con el Wilwin o la maga con el 1 a todos, el pícaro con 1 a todos y roba una carta, lo vamos a hacer con la maga, porque además con el poder podemos ir quitándonos 1 a 1 tranquilamente si no tenemos nada para sacar. Vamos a verle, vamos a verle gachoretes, venga, vamos para allá, vamos para allá, vamos gachoretes, alto justo y cero, pedra siniestra, pedrasta siniestra, vale, lo que tiene de especial este boss es que va como diciendo algo cada vez que va a sacar una carta y en plan guay, en plan parecer el teatro, esta tampoco la quiero, vamos a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver los gachoretes, vamos a verlo. ¡Bum! ¡Mala mano! ¡Mala mano! ¡Mala mano chachos! ¡Mala mano! ¡Me cago en todo! ¡Bueno! ¡Eso está bien! ¡Eso vale! ¡Sí tío! ¡Sí tío! ¡Sí, mayores leyendas! ¡Es una mierda! ¡Anda! 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 ¡Tira! ¡De vuelta de su viaje de pesca! ¡No es para verlo! ¡Buf! ¡Empezamos bien! ¡Empezamos bien! ¡Buf! ¡Vale! ¡No sé si cargármelo o sacar el portal bienestar! ¡Vamos a sacar el portal bienestar! ¡Vamos a jugar nada! ¡Buf! ¡Onixia! ¡Onixia por 6! ¡Eso me gusta tíos! ¡Sobre todo para los tanquecitos va a venir muy bien! ¡Y ya está! ¡En el primer turno ya está robando! ¡El Eremita Cho! ¡El Eremita Cho! ¡Buf! ¡Que porque me gusta eso! ¡Un asco de la maga tíos! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues de momento me voy a estar quincecito! ¡Vamos a quitarme una este! ¡Venga! ¡Ruego otra carta! ¡Hala! ¡Todos los turnos! ¡Ha picado uno! ¡Que tienes el cien por cien o que? ¡Sí, sí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Un tanquecito! ¡Uno! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga! ¡Un tanquecito! ¡Uno! ¡Vale! 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 te jodas que me la como, 5 a 5 vale, vale, vale tiro nariz, aquí de buen rollito, venga, tira para afuera vámonos ahí, vámonos, vámonos fuera y fuera vale, 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 vale los normales son bastante fáciles ostras, el Lidlán el Lidlán, vale me parece muy bien, tío, lo que tú digas vale, mira, qué bonito pues venga, nos cagamos a Lidlán le damos 3 a este venga, a tu casa tenemos, pues mira, ese y ese traca, traca, traca bueno, esto ya el emperador Torxian, venga al final del turno, reducir el coste de las cartas de tu mano uuuh, yo quiero eso, tío eso no es el coste de las cartas de tu mano uuuh mola, 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 mola esa carta, mola, yo quiero esa carta, quiero esa carta, tíos vale, por dar inestable ya me da igual porque te voy a frugir traga, traga te congelo te pego y a lo ruin a la pesa si señor pues este también es bastante fácil y pronto expulsaremos a Ragnaros de esta montaña pero muy pronto pero muy pronto en cuanto me lo abráis este es bastante fácil también lo normal es como estamos viendo es bastante fácil así que nada, cachorretes espero que os haya gustado no iremos más ya directamente a los héroes que yo creo que son los que realmente hay que meterse en mi hoyos vale queda uno nos lo veremos en el próximo vídeo muchas gracias por estar ahí gracias a todos espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente si te gusta dale a like y suscríbete si te ha gustado venga vamos dale a like dale a like dale a like suscríbete y suscríbete y suscríbete